El Granada Club de Fútbol comienza esta tarde su stage de pretemporada en tierras holandesas. Los de Oltra parten hoy a partir de las 4 en Autocar hasta Málaga y de allí avión destino a Ásterdán, a unos 100 kilómetros de la localidad de Wolfez, que será su centro de operaciones. Allí permanecerá el equipo hasta el próximo día 28, cuando emprendan rumbo a Londres, donde también tienen planificada una parada preparatoria. Los rojiblancos tienen cerrados 5 partidos amistosos antes de regresar a España a principios de agosto. El primero de esos ensayos será el próximo jueves 20 ante el Almere, equipo de la segunda división de los Países Bajos. Expedición de 22 hombres, en la que se incluyen todos los fichajes del actual verano, el colombiano Adrián Ramos y el esloveno René Krim, que se incorporó ayer al grupo. También está un chico del filial, el único, el ariete Rubén Sánchez.